el decirte, me dieron el guión y dije no, esto es así, asado, lo tengo acá, lo pongo acá, lo coloco aquí y quedó y... Ya sabías todos los oscuros deseos y todos los secretos de un principio, no Te sorprendió Te sorprendió el guión Sí, me sorprendió el guión, me sorprendió la manera de filmar, Javier Me sorprendió Hablar un poco de oscuros deseos sobre tu personaje quién es, cómo se llama, qué papel juega en la trama Ok, te explico rápidamente La serie, como bien sabes, se llama Oscuro Deseo y me parece que la parte que rescato de este título es que es un thriller que es un género que desafortunadamente, o en este caso para Oscuro Deseo, Javier en México no han tenido el tino para darle a este género me parece que no es porque forme yo parte de este gran proyecto es un género muy bien logrado que es Oscuro Deseo y el Oscuro Deseo el nombre y el título, como te lo decía al principio la respuesta es, me parece que la serie toca el Oscuro Deseo del ser humano no hablo de género, no hablo de mujer y no hablo de hombre, hablo del ser humano me parece que todo ser humano sobre la paz de la tierra tiene Oscuros Deseos se oye muy fuerte, pero me parece que algunas personas no tendrán que buscar muy adentro y algunas personas tendrán que buscar muy adentro para encontrar sus Oscuros Deseos y me parece que la serie te hace reflexionar y te hace identificarte con cualquiera de los personajes que están dentro dentro de la serie y en mi caso especial Leonardo Solares es un juez de una reputación intachable casado con una profesora universitaria y es padre de una hija una hija en proceso de estar estudiando en la universidad en proceso de desarrollo y pues es justo lo que te digo detrás de esta de esta aparente Leonardo Solares es un juez que detrás de detrás de esta profesión o formación que lo dice su nombre o su profesión juez que hace justicia pues es decir existe una serie de secretos que se empiezan a desencadenar en el transcurso de los dieciocho capítulos de la serie y que finalmente después tapa este ser humano que es el juez Leonardo Solares como puede tener esta dualidad de ser algo intachable incorruptible y tener estos oscuros deseos que lo hacen totalmente contrario a lo que a lo que el personaje ejerce como profesión y además personalmente pues es un esposo responsable este con una hija un padre responsable entonces en específico con el personaje con Leonardo hay esta complejidad de poder hacer ver al público Javier esta doble situación que me parece que como te decía muchísimos seres humanos y no es que todos tenemos esta doble moral ¿cómo surgió la propuesta? ¿existe casting? ¿cómo fue el casting? es correcto Javier la propuesta surgió hace más de un año evidentemente fui llamado para un casting por parte de la casa productora Argos me hicieron favor de llamarme y el casting que me mandaron la escena que me mandaron para ser estudiada y para para ser puesta a prueba en el casting era para increíblemente Javier esto no me lo habían preguntado pero fue para un personaje que no es Leonardo y te voy a confesar para qué personaje fue fue para Esteban Solares que es el hermano de Leonardo que interpreta Eric Heides yo hice prueba para ese personaje salí de ese casting y después me hicieron favor de llamarme que pues había yo sido afortunadamente elegido para interpretar no a Esteban no para el casting que hice sino para para hacer a Leonardo y así fue como fui llamado para para formar parte de este proyecto pero bueno no te cuento mucho este con respecto a a Leonardo y Esteban pues son dos personajes con esta respuesta que te di de cómo fui casteado si no fui casteado para Leonardo fui casteado para Esteban ya verás la diferencia la complejidad de todos los personajes pero en especial de estos dos hermanos y así es como fui como fui integrado a este maravilloso y bello proyecto complejo proyecto e inteligente guión lástima que no has visto nada pero es un inteligente guión cosa que a mí no me había sucedido Javier a lo largo de 36 años de trabajar como actor me parece que siempre estás buscando ese garbanzo de Alibra y llega y dices bueno qué va después y después llega pues algo no como lo habías dejado como actor arriba y pasa un tiempo pasan años y no llega y no llega y este es el caso pasaron varios años para que llegara el garbanzo de Alibra y te puedo decir que muchos de los actores que formamos parte de este proyecto creo que la magia o un ingrediente importante dentro de esta serie es que nos agarran o nos toman en nuestro mejor momento tanto profesional como personal me atrevería a decirlo Javier ¿cómo te preparaste para este personaje? bueno te voy a decir que mi preparación yo como actor mi formación como actor es muy empírica y a qué me quiero referir con esto es la construcción en específico de este personaje para mí en especial como actor viene en base a conforme las herramientas se van presentando para hacer una interpretación dentro de un proyecto en el caso específico de Oscuro Deseo fue un guión que te tengo que ser honesto Javier al principio cuando me dieron a leer porque cuando hice el casting la escena era era una pequeña escena realmente no tenía un trabajo actoral profundo pero sí pero sí era confuso de entender cuando hice el casting entonces cuando me dan los primeros libretos o el guión para leerla te voy a ser honesto fue una confusión absoluta es un guión sumamente complejo requerir el apoyo de mi esposa también te lo tengo que confesar muy personalmente para que me hiciera favor de darme su punto de vista y si era parecido a lo que yo comprendía al poder leer el guión entonces volví y releí el guión y seguí confundido empecé a filmar empezamos a filmar Javier y ya no había una confusión pero sí había una incertidumbre porque o sea que es misteriosa que no sabes en verdad cuál es lo que sucede lo que pasa lo que pasó por eso te estoy compartiendo por eso te estoy compartiendo tal cual lo viví para la construcción del personaje ha sido muy complejo yo no tengo retos tú sabías ya tú sabías ya el final desde el principio o no le dijeron no no nos dijeron de hecho te voy a confesar voy a cerrar con la respuesta la preparación de este personaje de Leonardo Solares fue muy empírico y fue conforme me fueron dando las herramientas me fueron dando las armas para construir a Leonardo así fue como lo fui armando no te quiero mentir porque no es mi papel Javier el decirte me dieron el guión y dije no esto es así asado lo tengo acá lo pongo acá lo coloco aquí y quedó ya sabías todos los oscuros deseos y todos los secretos de un principio no te sorprendió te sorprendió el guión sí me sorprendió el guión me sorprendió la manera de filmar Javier me sorprendió me sorprendió todo por eso te decía que era muy compleja es sumamente inteligente te tengo que decir que si tú te te paras al baño a hacer pipí o por unas palomitas a medio capítulo le tienes que poner obligadamente pausa porque no va a haber manera de que agarres línea para el siguiente capítulo y lo mismo fue para filmar y con respecto al final son 18 capítulos en realidad nos dieron hasta el 15 ya no quisieron darnos los 3 últimos hubo todo un dilema ahí porque pues era complejísimo el final y era muy difícil que todos opinaran y que todos vieran el final cuando a esa complejidad me estoy abriendo contigo de cómo fue la construcción personal en mi personaje y cómo fue el desarrollo de la historia y la evolución del personaje durante la filmación de la serie alguna escena favorita sé que no puedes decir nada pero puedes decir locación actor con que lo hiciste si sabes capítulo si te revelo el final voy a tener que ponerle mute o tiene que salirse no 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 una escena favorita que no sin decir spoiler solo di no porque yo te quiero no porque yo te quiero revelar el final no no me lo reveles yo no lo quiero saber yo lo quiero ver esto es bonito que no quieras saberlo no quieras saberlo a mí me encanta esa historia entonces tápate los oídos porque lo voy a decir y va a quedar grabado no no yo lo he dicho yo lo he dicho no me lo digas no me lo digas escucha esto te lo voy a decir me puse mute escena más difícil ok la escena que más me gustó hay muchísimas Javier pero entre ellas es la una pelea que tengo dentro de la historia que nos llevó muchísimo muchísimas horas no te voy a mentir pero no nos nos ha de haber llevado 10 horas 10 horas firmar esa pelea esa es una de las escenas que más me ha gustado pero tengo otras varias que no te puedo decir porque si la espoileo ¿qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente? a Leonardo Solares le diría borrón y cuenta nueva Javier lo importante es que como ser humano intentaste corregir lo que viste mal y eso eso es válido ok preguntas rápidas ¿dónde naciste? en la ciudad de México ¿montaña o playa? no montaña ¿blanco o negro? negro ¿pizza o hamburguesa? wow hamburguesa ciudad o campo campo ¿género favorito de película? acción ¿bailar o cantar? bailar ¿un color? negro ¿comida favorita? mexicana ¿un animal? yo ¿un sabor? los frijoles señor ¿a quién admiras? a Ilse y Queda León mi esposa ¿perro o gato? perro cuéntame algo que solo los cercanos conocen de ti ah ok el número de tatuajes que tengo si te tocara la lotería ¿qué sería lo primero en que te gastarías el dinero? ok en comprar una fracción grande de terreno y sembrar muchísimos muchísimos árboles frutales y un buen huerto y un aviario eso es en lo que invertiría mi dinero ¿qué querías ser de pequeño? ¿qué querías ser de pequeño? piloto aviador y trailero ¿alguna manía? muchísimas una de ellas el orden la parte favorita de tu cuerpo los pies algo que te moleste la hipocresía ¿qué te hace feliz? el amor ¿algún recuerdo de tu infancia? uff el infinito amor apoyo y libertad que me dieron Javier y Georgina quienes son mis padres si pudieras ir a cualquier parte del mundo ¿a dónde irías? ¿a dónde estoy? que es cerca de mi mujer en un espacio de paz ¿puedo hacer un paréntesis? sí, está grabado qué chingona está qué chingona está tu entrevista Javier gracias no no no